Low 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 Y eso se va hasta la perla viejo Don Julio sabe nada, nada El bocoló lo cuida en su plebe Ser otra en la frase Puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, versace, champú, le diga Don Peri que no es ideal Los deltas siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini perra, agamos pura morra cara Como si fuera Rick, me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos del hijo Va el señor de la M Acá en GDL Polvo rosita como debe La firma activa junto con su plebe Arizona esta formación de combination ¡Puede ser la lucha de 9! Salud de campaña Música 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 Música